Bueno, martes de diván, nos encontramos con Gaby Cantore. ¿Cómo andás, Gaby? Hola. Qué lindo encontrarte. Buen día, ¿cómo está usted? Buena semana por allá, me imagino. ¿Cómo está? Lindo, bien, bien por acá, sí, disfrutando de la mañana, primaveral, tratando de sacarnos un ratito de algunas malas noticias que nos están preocupando todos los cordobés y todo, pero bueno, enfocándonos también en otras historias que vamos a conversar con vos. Bien. Y hoy, Gaby, vamos a hablar de las relaciones, de las relaciones amorosas y en épocas de tecnología y de redes sociales que han hecho que varíen mucho las relaciones entre las personas, ¿no? Y más con la cuarentena, que todo se ha enfatizado. Vamos a hablar de un término que se conoce en las redes y que se está hablando mucho, que es el ghosting, que para que la gente entienda qué es el ghosting, es cuando vos estableces a través de las redes sociales un tipo de relación, conoces a alguien y de repente esa persona desaparece, desaparece del planeta. Así se convierte como en un fantasma, por eso la palabra ghosting, y vos no entendés nada y no lo encontrás por ningún lado. Pero claro, con esto de las redes sociales, viste que uno se relaciona con gente que no conoce y no tenés una forma de seguirlo, pero eso te ocasiona una tristeza y una desilusión enorme. A ver, Merced, convengamos que esta es una nueva herramienta de seguir haciendo las mismas pavadas que la humanidad ha hecho hace un montón. Pero lo que pasa con esto es que flexibiliza y agiliza, se ve como con mayor velocidad. Así de vertiginoso como hoy es hacer doble clic y que alguien aparezca o desaparezca, convengamos que la historia de descortesías y desconsideraciones y casi componentes inherentes al abuso es tan vieja como el humano interactuando con otro humano. Esto es anterior. Tiene que ver con el destrato, tiene que ver, esto es uno de los componentes del abuso emocional. Y es conocido, lo que otorga, digamos, la variable que interviene cuando hablamos de cuestiones digitales o de redes y estas cuestiones, es una velocidad que acelera todo el proceso de ilusión, digámoslo de esa manera. Yo no sé, quizás esto en la época de mi abuela era equiparable a ir a una fiesta y sentir que, porque había esta cosa como de la cenicienta, viste, que baila cinco minutos con el príncipe o una hora y esta persona ya siente que esto va a ser para el resto de la vida y que ese hombre... El amor de su vida. Así lo fue también con la historieta esta de la cenicienta. Pero vamos, sigamos pensando en todo lo que no pensamos cuando le otorgamos tanto poder a la ilusión. En estas cuestiones donde además es ilusión pensar que cuando no hay episodios que corroboren y vayan construyendo y vayan consolidando un vínculo con otro, solamente porque, ah, le dice a ver qué es linda o lindo y que esto fue un rato amable. Entonces, con un montón de componentes que no dejan de ser inconsistentes. Esto en sí mismo es como empieza todo coqueteo en el mundo de la historia de la humanidad. Todas las relaciones empiezan con un poco más de ilusión que de realidad. El componente que se adjunta acá es cómo se visibiliza el destrato con el que el otro desaparece. El otro desaparece. A mí me encanta cuando escucho estas historias preguntar si realmente cuando desapareció hasta ese momento no había dado a esta persona indicios de esa modalidad de conducta. En general se dan indicios y uno no los quiere ver. En general uno es de una manera, claro, en general uno es de una manera. Puede haber componentes de mentira y de cuestiones así más del orden de la estrategia, de la vinculación, pero en alguna parte esto suena. Porque aún el mejor estratega seguramente, por ejemplo, va a fallar en la evolución de la cosa. Alguien que hace las cosas de una manera mecánica las va a hacer, por ejemplo, de una manera excesivamente cordial de entrada. Esto ya es un indicador de ilusión. Aunque te venga bárbaro que te digan lo divina que sos y lo bien que pensás y lo que sé yo cuánto, quizás empecéis a notar que esto es desproporcionado. ¿Cómo sabe esta persona? Esto o aquello. Digamos, a la estrategia también se le nota. Supongamos que hay que estar como más entrenado para encontrar estas fallas. Lo que digo es, cuando alguien aparece en estos episodios de desaparición, que son posibles, me parece que siempre hay como que recurrir a algo en el orden de la reparación de la autoestima. Porque esto lesiona ahí. La pregunta uno va a ser, ¿qué pasó? ¿Qué hice? ¿Por qué pasa esto? Porque uno empieza a autocastigarse, ¿no? A ver, ¿por qué hice mal? Claro, esto, digamos, es bien del maltrato, es bien del abuso emocional, que la persona que es la víctima, por decirlo de algún modo, digamos, la persona que ha sido agraviada, porque en definitiva, si yo vengo conversando con vos los martes y un martes no quiero conversar, debería avisarte después, debería ponerte atenta a las razones que yo tú tenga. En este principio, en donde yo te cuento, che, me molesta esto o me voy a otro trabajo, que puede ser un trabajo o puede ser un novio, ¿no? En una relación de pareja, puedo dejar de hablarte a vos porque conocí a alguien, puedo dejar de hablarte a vos porque ya no me interesa. Pero esto hay que informarlo, porque si no, el otro no está notificado. Si la notificación, lo que permite a las partes es darle un cierre, ¿no? Entonces decir, no, él me dejó de querer, le das un cierre, le pones, o qué desgraciado, o desgraciado, ¿no? Este tipo de cuestiones. Esto me permite no lastimarnos. Puede ser doloroso, puede decir, mire qué pena, yo estaba tan contenta ahí, pero me dijo que no, que ya conocí a otra persona, o que no está entusiasmado conmigo, o lo que fuere. Esto a las personas, nos duela o no nos duela, nos permite entender y avanzar. Cuando queda la desaparición, es como estas cuestiones de identidad, que son tan complejas, porque es muy difícil transitar el no dato. Un dato duro es difícil, pero un no dato es peor. Bueno, Gaby, la indiferencia, la indiferencia es terrible. Es lo más doloroso, la cosa más dolorosa. Lo opuesto al amor no es el odio, es esto, la indiferencia, es bien lo opuesto. En definitiva, la indiferencia es lo que no nos permite entender, porque si nos amábamos tanto, de repente, qué sé yo, no soy muy entendida en cuestiones digitales, pero supongo que es que la otra persona desaparece. Sí, estaba pensando relacionado a lo que vos estás diciendo. Hay un montón de términos, que yo no me acuerdo los nombres, porque bueno, este es ghosting, pero hay un montón de términos que las redes sociales han ahora, viste, que han surgido. Pero, ¿cómo han cambiado las relaciones humanas, no? Por las redes sociales. Estoy pensando en otro tipo de parejas, por ejemplo, yo las llamo parejas, pero quizás no lleguen a serlo, tampoco, pero que dejan de hablarse, pero que una persona sigue pendiente de la otra mirando las fotos, viste, como persiguiéndola a través de las redes, pero no le habla más. Hubo otros casos que también aparecen de vez en cuando a través de las redes y se escriben como para mantener intacta, para mantener algún tipo de relación, pero tampoco es, no llegan a estar a fondo, ¿no? Como que no se compromete. A través de las redes te permite eso, al poco compromiso. El poco compromiso es un mal negocio, y no estoy hablando de romanticismo. El poco compromiso es destructivo para ambas partes. Esta cosa que mencionás como de stalkear, creo que se llama, cuando uno va, milonea lo que hace el otro. Tiene como este principio de chusmerío, que energéticamente es diferente de lo que estamos hablando. Pero sí implica ir a meterse donde uno no está. Y uno también tiene que ser consciente de que si lo que está viendo ya no nos pertenece. La asepsia también es inherente a la propia disciplina, con la propia conducta, ¿no? Si alguien no me contesta más, bueno, ya hay un mensaje ahí que debo luego tratar. Ponele que se le hundió el celular, no sé, todas las justificaciones que también son inherentes al abuso. Pero ponele que un ratito de opciones entren, pero habrá un momento donde vos digas, bueno, es el náufrago, se quedó en una isla, en algún momento aparecerá. Mientras tanto, yo soy, a partir de esta información, con ese mensaje que ya es contundente, es decir, por H, B, C o D, esta persona no hay más feedback, no hay interacción. ¿Qué hago yo con esto? ¿Me gusta esto? ¿Me dedico a ser Penélope y comienzo a tejer hasta que aparezca el príncipe? O directamente digo, bueno, no sé qué pasó, no entendí demasiado bien, pero eso ya es un mensaje. El ninguneo es un mensaje. Pueden ser descortés, uno puede tener muchos derechos adquiridos en la historia, hipotéticos, teóricos, donde decís, che, desgraciado, pero ya hace tanto tiempo que estamos hablando. ¿Por qué haces esto? Bueno, lo podés decir una o dos veces. Ahora la tercera, asumirás que estás considerando que ese otro es un desgraciado y que lo que vos estás pasando con esa persona es desgraciado. Con lo cual, ya fíjate si te interesa el plan o directamente decir, no entendí nada, pero me retiro. Y eso ya empieza a ser una opción tuya. Aún en el panorama más destratante, uno puede decir, che, la verdad que no sabía que venía por acá la mano, yo me las tomo, esto a mí no me hace bien, muy rico todo, adiós. Muy bueno. Y ahí corta el circuito de la violencia y el otro tendrá su estrategia y buscará otras presas. No importa, cada cual que atienda su juego, porque si no nos volvemos muy locos y nos dañamos mucho. Cuando lo que el otro me manda no me resulta suficiente, te deseo lo mejor, hasta acá llegué y siempre tengo la opción de retirarme. Siempre. Si no me gusta, me voy. Listo. Sigo otro camino. Es lo más sano. Gaby, muy clara, como siempre lo sos. El jueves te encuentro de nuevo, ¿eh? Te encuentro. Nos vemos el jueves. Dos veces por semana. Me encanta. Me encanta dos veces por semana encontrarte acá y charlar un rato. Nos hace muy bien a todos. Un jueves, entonces. Yo digo buenas, buena media semana o todo lo bueno que sea para usted. Que estén bien. Un beso. Un beso.